El descanso veraniego de Graciela Alfano, 66, en Punta del Este no eludió la polémica, luego de que la expedit opinara sobre el caso de Juan D'Artés, quien fue denunciado pública y penalmente por Telma Fardin por violación. Pese a todo lo que se está hablando, yo lo felicité a Fernando Burlando por tomar de nuevo el caso de Juan. Yo creo en la justicia y creo que hay que dar los pasos de la justicia. Hay que mostrar que alguien es culpable, porque según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso, dijo Graciela en un evento público y ante el micrófono de El Diario de Mariana, generando controversia. Al tanto de las repercusiones de sus dichos y con pesadumbre, Alfano decidió salir al aire en nosotros a la mañana para aclarar sus palabras, pero terminó haciendo un profunda y dolorosa confesión. Vamos a retomar un tema que es muy difícil para mí, porque no lo he dicho nunca y porque es muy doloroso. Yo fui una niña abusada entre los 4 y 7 años. No hubo penetración porque la persona, que era un vecino, era impotente. El hecho de que no existiera el semen o la penetración, no invalida el abuso, el dolor ni las consecuencias que hubieron sobre mi persona, sobre mi psiquis y mi vida, seguramente fue una situación tremenda, comenzó relatando Graciela, evocando esos años imborrables. Luego, amplió su testimonio, analizando la situación de la víctima y el obrar de la justicia, yo sé lo que es denunciar algo y que no te crean porque eso pasó con mis padres. No sé si hubo negación. Después no mudamos de ese lugar con un hecho de violencia de mi padre, que no pudo reprimir su odio, sus reacciones. Tengo casi 40 años de terapia sobre el tema. Voy a seguir peleando dentro mío, no para la sociedad, ni para verme, sino para mi vida. Esta es la postura que creo que es tan importante para las víctimas. Las víctimas de abusos necesitamos que los culpables sean señalados por la justicia. Eso da un cierre, no los amigos, la gente. Que la justicia se imita. Que haya un castigo, que se cumpla una condena, con el derecho del delincuente, que también los tienen. En esa línea, remarcó, han pasado 62 años del momento que fui abusada, esta persona está muerta. A mí me hubiera dado un cierre que esta persona vaya presa, más el trabajo interno mío para poder perdonar este tema y soltarlo. Antes de terminar con el tema y aclarar que no volverá a referirse al respecto, Alfano expresó, las consecuencias que tienen los actos de un hombre perverso sobre una niña, durante tres años de su vida, permanecen. Es una discapacidad sexual, emocional, de vida. Yo soy una discapacitada.